Hemos venido a entrevistarnos con el grupo parlamentario de Unidas Podemos para trasladarle la situación de la negociación del convenio de contascentes. Lo que le hemos trasladado es que esta negociación está bloqueada, llevamos 28 meses negociando y las propuestas de la patronal son totalmente inadmisibles para las plantillas. No quieren hacerse cargo del cambio normativo que ha habido con la reforma laboral, no quieren adaptar el modelo de producción a la normativa laboral y tampoco quieren actualizar los salarios teniendo en cuenta que son empresas, se trata de empresas y del sector que ha crecido mucho durante la pandemia, que no ha dejado de crecer durante décadas y que no quieren trasladar esos beneficios a las plantillas que estamos ya en el salario mínimo interprofesional con una alta tasa de jornadas parciales y con unos salarios medios, por tanto, de alrededor de 800 euros brutos mensuales. Por tanto, queremos que los grupos parlamentarios nos apoyen y, a medida de lo posible, se hagan eco de este conflicto que ya va, como digo, para más de tres años, perdón, para más de dos años.